Vamos a hacer unos óvulos de sábila, súper efectivo, vamos a estar utilizando la penca, la vamos a cortar primero por los lados para poder manejarla y evitar lastimarnos. Después que la pelamos vamos a proceder a lavarla, pero la última lavada se la va a dar con agua purificada, asegúrese de que todo lo que usted esté utilizando esté limpio. Cortamos más o menos de este tamaño, pedacitos de este tamaño, y luego que termino de cortar todo procedo a envolverlos en papel de aluminio y papel encerado como ven en pantalla. Ya luego envuelvo todo eso muy bien y lo pongo en un envase tapado que está totalmente dedicado para esto, no lo uso para nada más que para esto. Los envuelvo muy bien y los pongo en el freezer. Cuando los voy a utilizar los saco y los dejo poner a temperatura ambiente antes de usarlo. Las mujeres para cualquier molestia que se sientan y después de su periodo esto es el final, incluso personas que tienen problemas de hemorroide también lo pueden usar.